¡Nos salieron! Y si yo no puedo muertes, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste muy razon, que debí existir, a morarte para mi pueblo elegido. Tus besos yo encontreaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y si yo no puedo muertes, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. Y si yo no puedo muertes, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. Y si yo no puedo muertes, porque Dios me hizo creerte, para hacerme sufrir más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!